VIVA RADIO Son las 8 de la mañana Zamora 93.4 Vive la mañana Zamora Compatri Alonso Vive tus fiestas en VIVA RADIO Vive lo tuyo Vive tu radio VIVA RADIO Zamora 93.4 Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. 8 en punto de la mañana de este martes. Hoy es 25 de junio de 2024 y aquí estamos. Una mañana más. Metidos de lleno en nuestras ferias y fiestas de San Pedro, te doy los buenos días, las gracias si has madrugado por estar al otro lado del 93.4 y también en viverradio.es. Así que bienvenido, bienvenida. Esto es Vive la mañana en VIVA RADIO. Cada día contigo 4 horas de radio en directo que comienzan en este momento. En las que vamos a tener información, música y también, por ejemplo, hoy vamos a comenzar hablando. Me va a visitar en el estudio Antonio Rodríguez, directivo de la asociación Capitonis Duri. Viviremos la historia con Edu Cabrero como cada martes. Hoy hablamos precisamente de eso, de la historia de nuestras ferias y fiestas de San Pedro. Hablaré con Clara García de Castro, referente provincial en el área de salud de Cruz Roja en Zamora y de la campaña En Guardia contra el calor. Consejos, por si viniese una ola de calor como en años anteriores, ¿qué hay que hacer? Nos lo cuenta nuestros amigos de Cruz Roja en Zamora. En un ratito, Clara García de Castro, referente provincial del área de salud. Hablaré por teléfono con Jonathan. ¿Quién es Jonathan? Pues es el organizador de la velada de boxeo que podremos ver y disfrutar el próximo domingo 30 de junio en la Plaza de la Catedral. Y terminamos como cada martes con el Vive Leyendo con Librería Semuret y Judith Pino. Nuestro último Vive Leyendo de la temporada hasta septiembre viene con invitada de lujo. En un ratito te enteras, ¿eh? Quédate conmigo, no te muevas. Vamos a estar juntos si esa es tu elección. Desde este momento y hasta las puntuales de las 12, vive la mañana en Vive Radio. Muy buenos días. ¿Sabías que en Castilla y León contamos con una de las orquestas sinfónicas más destacadas de nuestro país? Acompañen la Orquesta Sinfónica de Castilla y León a lo largo de un viaje con los mejores solistas y directores de la actualidad. Abónate a la nueva temporada. Junta de Castilla y León. Vive Estival, el festival que busca dar voz a los músicos emergentes de Castilla y León. Un festival creado por Vive Radio para convertirse en el punto de encuentro de los músicos de la comunidad. Más información en nuestras redes sociales Agua Vive Estival y en nuestra página web viveestival.es. La música de Castilla y León se escucha en Vive Estival. Patrocinado por Caja Rural Zamora, Diputación de Zamora y Ayuntamiento de Zamora. Carly Nofi Market, la cadena líder en papelería. Suministro de oficina a los mejores precios. Material escolar, informática, copistería, plastificación y encuadernaciones. Cartuchos de tinta y tóner originales y compatibles. Servimos a domicilio. Empresas y centros escolares. Reserva ya tus libros de texto para el próximo curso. Carly Nofi Market. Apertura con amplio horario para tu comodidad. Estamos en Cortinas de San Miguel 6. Si te gusta nuestra fiesta y eres cliente jovenín de Caja Rural. Circuitos Taurinos y Caja Rural de Zamora te invitan a la gran corrida de toros de San Pedro el día 30 de junio. Por tan solo 15 euros. Coge el toro por los cuernos y pregunta en tu oficina de Caja Rural o en cajaruraldigital.com. La fecha límite es el 25 de junio. Date prisa. Solo hay 500 entradas en la promoción. Caja Rural de Zamora. Amantes de la fiesta como tú. ¿Te gusta pintar y disfrutar del arte a pie de calle? El 6 de julio tienes una cita junto a la Catedral. Vive la 27ª edición del Premio Diario de Burgos de Pintura Rápida. Celebra la cultura apoyando las artes y la conservación de la Catedral. Información e inscripciones en la web premio pinturarapida.diariodeburgos.es Un certamen abierto a adultos y niños. El sábado 6 de julio pintamos Burgos. Tevienes, una iniciativa de Diario de Burgos con la colaboración del Cabildo Metropolitano y la Diputación de Burgos, el Ayuntamiento de Burgos, la Fundación La Caixa y la Fundación Caja de Burgos como patronos. Hola, soy Lucía Gonzalo, ganadora de la semifinal del Vive Estival de Zamora y vengo a comentaros que el día 30 de junio, si sí lo habéis escuchado bien, el 30 a las 9 y media, en la Plaza de la Constitución estaré encima del escenario Campeche interpretando no solo las canciones que tocaré en la final, el 2 de septiembre en Valladolid, sino algunas más de todo mi repertorio. Así que nada, apuntadlo ya de ya en la agenda que es dentro de nada. Os espero. Escucha todos nuestros podcasts completos en cualquiera de las plataformas. Mantente al día de la actualidad local y provincial. En Vive, vive lo tuyo. Vive la información, en Vive Radio Zamora. Compatri Alonso. Ocho o seis minutos en directo, muy buenos días, martes 25 de junio. Yo creo que hoy va a hacer calor, en este momento son 17 los grados que tenemos fuera del estudio. En un ratito nos da la previsión para hoy la Agencia Estatal de Meteorología. Nuevo principio de acuerdo para la venta definitiva del Zamora Club de Fútbol entre Víctor de Aldama y Javier Páez, después de que ayer surgiera un contratiempo fiscal, que ha tenido en vilo a la afición rojiblanca. Y es que la agencia tributaria comunicó que había un embargo de más de medio millón de euros sobre una sociedad de Aldama con la que poseía acciones del club. La familia Lopera se hará cargo de forma inminente de ese pago para, si mañana no existen nuevos escollos, firmar la adquisición del club y el jueves o el viernes se desplazarían a Zamora para conocer de cerca la entidad y tomar por fin el mando. Somacil confía en que se pueda alcanzar un acuerdo con los propietarios de terrenos donde se va a construir el polígono de Monfarracinos, que la semana pasada manifestaron su queja porque la empresa pública había modificado a la baja lo que ofreció en enero, un aspecto que han negado los responsables de la empresa. El proyecto no corre peligro porque si no hay acuerdo previo, que es la opción que se prefiere, el procedimiento marca otros pasos. José Manuel Jiménez es consejero, delegado de Somacil. Pues iría a la... bueno, a ver, antes de llegar al procedimiento ya puramente expropiado, como digo, hay esa valoración de la comisión de valoración de Zamora, que es la que marca, digamos, es el órgano que está establecido para, en el caso que haya discrepancias, pues que fija un precio y es la que dice lo que valen las cosas. Y si tenemos que llegar con algún propietario a esa comisión, pues no pasa nada. Llegamos y esa comisión al final nos va a decir, oiga, mire, pues ni lo que dice usted ni lo que dice... Pues resulta que es esto, o es esto, lo que sea, ¿sabes? Nos atenemos a ellos y ya está. No creo que sea este el caso para muchos propietarios. Puede que alguno, pero yo creo que aquí la mayor parte de los propietarios firmaremos, entiendo, un acuerdo satisfactorio. El Ayuntamiento de la Capital celebra esta mañana Junta de Gobierno una sesión en la que se va a aprobar la oferta pública de empleo para este año, con la que se cubrirán 45 plazas de funcionario y personal laboral. También se incorporan 11 puestos para promoción interna. El Partido Socialista denuncia la falta de previsión de la Junta para dotar de personal a la sanidad y pone como ejemplo Zamora, donde dos oncólogos van a tener que hacer frente a todo el verano en una provincia donde se dan cuatro diagnósticos al día. Ana Sánchez es secretaria de Organización del Partido Socialista en Castilla y León. No considera Mañueco y la Junta que es un riesgo para la vida de las personas, donde en esta patología los tiempos son determinantes para la esperanza de vida. No consideran que están afectando a la salud mental de aquellos pacientes, a sus miedos, a los suyos y a los de sus familias. En Zamora se diagnostican cuatro casos de cáncer al día. 1.023.482 nuevos tumores en una población de 167.000 personas. El jefe de Oncología, los que quedan, a quienes desde luego yo de aquí quiero agradecerles su enorme esfuerzo, como palían con esfuerzo personal y extraordinaria, profesionalidad y empatía, las carencias y la indecencia de la Junta de Castilla y León. Comentaba que están quedándose hasta las 5 de la tarde, cuando quedaban aún cuatro oncólogos, porque no daban abasto en toda la mañana. Pues bien, ahora ya solo quedan dos oncólogos. Dos facultativos pueden hacer un seguimiento en condiciones de dignidad de la evolución de los pacientes. Balance de la seguridad en el primer fin de semana de San Pedro, que ha transcurrido sin incidentes, no así, en el Festival Vintoro, en el que se han registrado más de 30 denuncias por tenencia de drogas y más de 20 por incumplimiento de normas de tráfico. Ángel Blanco, subdelegado del Gobierno. Del 10 al 24 de junio, en Zamora Ciudad, se han presentado 23 denuncias, más o menos de media de denuncias diarias, en general por estafas con tarjeta de crédito, es decir, con cargos no autorizados o cargos fraudulentos. Ha habido también una denuncia por una estafa en una compra de entrada y otra por una compra de un televisor. Es decir, y seguimos diciendo lo mismo que decimos siempre, que tenemos las precauciones para evitar este tipo de estafas. Hablamos de violencia de género. En la provincia hay activos 225 casos, la cifra más alta registrada hasta ahora. Tenemos 226 casos activos, el mayor número de casos activos que hemos tenido, tres situaciones de riesgo alto, hay 200 mujeres con orden de protección, de 12 al 24 de junio, se han producido 15 denuncias, o puestos de conocimiento de los hechos, que han provocado 10 detenciones, hay tres adelantamientos de condena, un hecho presencial de por menores, en uno de los casos la víctima tenía 73 años y la agresó 67. El presidente de la Diputación, Javier Faúndez, y el director general de Infraestructuras y Sostenibilidad Medioambiental de Castilla y León, y consejero delegado de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medioambiente de Castilla y León, José Manuel Jiménez, han mantenido ayer una reunión de la Comisión de Seguimiento de los Programas de Depuración de Aguas Residuales en municipios de 500 a 2.000 habitantes y de menos de 500 habitantes de la provincia, que contemplan 35 actuaciones que movilizan más de 13 millones de euros en la provincia. Las obras están financiadas al 40% tanto por la Administración Regional y la Institución Provincial, como en el 20% por los ayuntamientos. Ese plan prevé una inversión total de 10,6 millones de euros, de los cuales 5,8 ya están en ejecución. Javier Faúndez. Es decir, que estamos en unas cifras, también con los ayuntamientos que estamos rebatando proyectos, muy por encima también de los 3 millones de euros, y está aquí el director general que lo pudo corroborar. Somos la provincia que ahora mismo, en ejecución y en desarrollo de estos planes de depuración, en lo que es la parte que nos afecta al convenio que tenemos junta con Diputación, estamos muy por delante de cualquier otra provincia de Castilla y León. Una vez desarrollado el proyecto inicial y tras varias reuniones y encuentros con las instituciones, entidades, organizaciones empresariales y comerciantes, Zamora 10 da el impulso inicial al proyecto Fromago Commerce and Bar Fest. Se dará comienzo a la campaña de comunicación destinada a todo el comercio y la hostelería de la ciudad de Zamora, con el fin de informar de los detalles del proyecto e iniciar la suma de todos los empresarios que deseen adherirse a esta iniciativa. El proyecto Fromago Commerce and Bar Fest consiste en la realización de un festival del comercio y la hostelería, coincidiendo con Fromago Cheese Experience 2024, favoreciendo así la activación y dinamización del comercio local y la hostelería de la capital, que tanto éxito y afluencia de visitantes tuvo en su primera edición. Desde la Asociación para el Desarrollo Zamora 10, se llama al conjunto del comercio y la hostelería de nuestra ciudad a participar en este ilusionante proyecto con el fin de, además de apoyar a Fromago 2024, promocionar e impulsar el comercio y la hostelería local. Ocho y cuarto de la mañana en directo en Vive la Mañana, en Vive Radio, conocemos el tiempo para hoy. Vive el tiempo, en Vive Radio Zamora. Buenos días, hoy las temperaturas suben ligeramente y alcanzaremos máximas de 35 grados en Benavente y en Toro, 34 en Zamora y 29 en Puebla de Sanabria. Hoy, por lo general, tendremos cielos poco nubosos, pero con nubes de evolución diurna que podrían ocasionar chubascos dispersos acompañados con tormentas. Hoy, vientos del nordeste, rolando a suroeste con algunas rachas fuertes. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Agencia Estatal de Meteorología Tu nuevo concesionario MG Talleres Ramón Ramos ya ha llegado a Zamora y lo queremos celebrar presentando toda nuestra gama, tanto eléctrica, híbrida y gasolina, con unas ofertas irresistibles y con 7 años de garantía en toda la gama. Puedes venir a visitarnos a nuestras instalaciones en Zamora, carretera Villacastín Vigo, kilómetro 272 y en Benavente, en Avenida Federico Silva 54. El automóvil que necesitas, totalmente equipado, ahora está muy cerca de ti. Soy Alonso Gómez, director general de Queserías Laurus. Para llevar un Laurus a su mesa, mi papá y mis primos alimentan las hojitas. Mis tíos elaboran el queso. Mis abuelos los supervisan en la cava junto a mí. Porque aquí el que manda soy yo. Laurus, quesería artesanal. En Clínica Dental González realizamos una odontología integral y somos especialistas en cirugía oral e implantología y en ortodoncia. Además, tenemos servicio de pediatría y odontología estética. Contamos con áreas especiales como son maxilofacial y sedación consciente. Tratamientos de vanguardia como láser dental y ácido y alurónico. Todo ello con una tecnología puntera en el sector. Ven a conocernos y empieza a sonreír. ¿Y tú? ¿A qué esperas para visitarnos? Estamos en Zamora, en calle Donantes de Sangre 12, local A, frente a la puerta principal de la estación de autobuses. Vive Estival, el festival que busca dar voz a los músicos emergentes de Castilla y León. Un festival creado por Vive Radio para convertirse en el punto de encuentro de los músicos de la comunidad. Más información en nuestras redes sociales, arroba viveestival y en nuestra página web, viveestival.es. La música de Castilla y León se escucha en Vive Estival. Patrocinado por Caja Rural Zamora, Diputación de Zamora y Ayuntamiento de Zamora. Ferias y fiestas de San Pedro. Auditorio Ruta de la Plata a partir de las 7 de la tarde, el día 29 de junio. Festival BAC 80 con la guardia, centas cortos y radiohéroes. Y regresa al lugar donde fuiste feliz con el pinchadiscos Jesús Rodrigo. Dando la alternativa a DJ Chechu, la nueva generación. Consigue tu entrada en Imprenta Franja, Euronix, Milar, Marlotte y en Mútic.com. El 29 de junio en el Ruta se celebra tu fiesta. No faltes. Hola, hola, que es que en Vive Radio tenemos sorpresa. Del 24 al 28 de junio regalaremos dos entradas diarias, dos invitaciones para ir a ver a La Guardia, Celtas Cortos y Radio Héroes. El próximo 29 en el Ruta de la Plata. ¿Qué tienes que hacer? Es muy fácil. No quiero que llores por mí. Mándame un WhatsApp diciéndome a qué lugar regresarías porque fuiste muy feliz. Al 660-594-397. 660-594-397. ¿A qué lugar regresarías porque fuiste muy feliz? Dos entradas diarias del 24 al 28 de junio para ir gratis al Regresa al Lugar en el que fuiste feliz y ver a Celtas Cortos, La Guardia y Radio Héroes. ¡Participa! Me buscas en el viejo bar. Vive tu verano en Vive Radio. Tengo cansado de pensarte con el pecho roto. Hay sol pero hace frío vete que no estás. Me paso tomando, mirando tus fotos. Queriendo borrarla pero no me da. Hubiera dicho lo que siento pa' no dejarme aguardado. Los besos que no te di te lo hubiera robado. España te me tienes con los ojos colorados. Es lo mismo estar solo que estar solo enamorado. Dije que te olvidé. Pero no te había olvidado. Pero no te había olvidado. Ay, ay, ay. También dije que te superé. Y no te había suspirado. Y no te había suspirado. Borracho, dije que ya te olvidé. Pero no te había olvidado. Pero no te había olvidado. Ay, ay, ay. También dije que te superé. Y no te había suspirado. No te había suspirado. Y entrando a la discó la miré, la miré, la miré. Y estaba bailando sola, bailando sola. Me le pegué, me pegué, me pegué. Y así se fueron las horas, un par de horas. Dime, sin pedazos, no dime. Píreme lo que quieras. Menos que yo te olvide. Cuando no estás tomando, las palabras no mides. Hoy te pido perdón si algún día borracho. Dije que te olvidé. Y no te había olvidado. Ay, ay, ay. También dije que te superé. Y no te había suspirado. Y no te había suspirado. Borracho, dije que ya te olvidé. Pero no te había olvidado. No te había olvidado. Ay, ay, ay. También dije que te superé. Y no te había suspirado. No te había suspirado. Y entrando a la discó la miré, la miré, la miré. Y estaba bailando sola, bailando sola. Me le pegué, me pegué, me pegué. Y así se fueron las horas, un par de horas, la miré, la miré. Bueno, pues empezamos bailando merengue, que para eso estamos en fiesta. Da igual la hora que sea. A las 8.21 minutos en directo vive la mañana en Viverradio. La mejor música, toda la información y las mejores entrevistas. Tenemos hoy un montón de entrevistas, por cierto. Esto se llama el merengue. Él es Manuel Turizo. Esta semana nos vamos a la calle, el jueves y el viernes. La última hora del programa de 11.12. Estaremos en la Feria del Ajo y en la Feria de la Cerámica. Yo espero que vayas a vernos. Vive tus fiestas en Viverradio. Mal humo, baby. Apenas en el sol y tú te vas corriendo. Sé que pensarás que esto me está doliendo. Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo. Si somos años y así nos queremos. Si conmigo te quedas o con otro tú te vas. No me importa un carajo porque sé que volverás. Si conmigo te quedas o con otro tú te vas. No me importa un carajo porque sé que volverás. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices en los cuatro. Te agrandamos el cuarto. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices en los cuatro. Yo te acepto el trato, yo te acepto el trato. Y lo hacemos todo rato, y lo hacemos todo rato. Y lo hacemos todo rato, y lo hacemos todo rato. Y lo hacemos todo rato. Lo nuestro no depende de impacto. Disfruta y solo siente el impacto. El boom, boom que te quema. Ese cuerpo te sirena. Tranquila que no creo en contrato. Y tú me dices. Y siempre que se va regresa a mí, infelices en los cuatro. No importa el que dirá, no gusta así. Y cantamos el cuarto. Y siempre que se va regresa a mí, infelices en los cuatro. No importa el que dirá, somos tal para cuando. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices en los cuatro. Te agrandamos el cuarto. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices en los cuatro. Yo te acepto el trato Y lo hacemos todo el rato 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 Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices Felices los cuatro Y agrandamos el cuatro Lo que no te he contado es que Durante el mes de julio Solamente vamos a tener dos horas de programa Desde las nueve hasta las once de la mañana Lo digo por si a las ocho pones la radio Y no me escuchas Pero que te quedes, ¿eh? El mes de julio vivimos contigo El verano de nueve a once de la mañana En Vive la mañana En Vive Radio Esto es lo que nos cuenta Maluma Felices los cuatro Ocho veinticinco minutos Mañana de martes Ferias y fiestas de San Pedro Hay muchos que todavía están en la cama Hay otros tantos que las ponemos Las calles Según vamos subiendo Las vamos poniendo Yo quiso el destino, mami Contra el calor Engánchate a nuestra vida Vive tu verano En Vive Radio Vive lo tuyo Vive tu radio Vive Radio Zamora 93.4 A ver si te suena esta canción Y su versión De Abraham Mateo Se llama Maniaca Salió Descontrolada Llegó Que mora se va La vi Con la mirada De una loca Enamorada Y es que Fue inevitable Si te Ni le tuve que decir Es que me muestro todo el día La voy a moverse en mi mente Y no me puedo dormir Adicta al limbo También reggaeton La tengo bailando en el sueño Es maníaca Maníaca Bailando Y lo bailo como nunca te bailo Es maníaca Maníaca Bailando Y lo baila como nunca te bailo Ella Ella no sale si no es con la pulsera VIP Yo la miro pero solo tiene ojos para mí Por el día va la una y por la noche la disco Suda cada gota del cótel San Francisco Y aunque no quiera siento que me domina Cada paso en mi beso con mi En la pista tiene fama de asesino Tiene flasas como peli favorita Adicta al limbo También reggaeton La tengo bailando en el sueño Es maníaca Maníaca Bailando Y lo baila como nunca te bailo Es maníaca Maníaca Bailando Y lo baila como nunca te bailo Maníaca Maníaca Porque he dicho yo maníaca Es maníaca Y es el maniac Que tú también recuerdas ¿No? Eres Abraham Mateo Son las 8.28 A vuelta de Publi Ya ando por aquí Ya voy a recibir a Antonio Rodríguez Directivo de la asociación Capitonis Durí Maníaca Maníaca Bailando Y lo baila como nunca te bailo Es maníaca Es maníaca En Embutidos Ballesteros Prima la calidad de nuestros productos Pero también la atención de nuestros trabajadores Y el servicio que damos a nuestros clientes Premios Surcos a la mejor Pyme Lo que nos hace es seguir trabajando con ilusión y alegría Por este reconocimiento Y apostando cada día por Zamora Y nuestra gente Estamos en Tres Cruces Pinilla Plaza de Alemania Y ahora también en Avenida Galicia 89 En San José Obrero Y en Toro En Puerta del Mercado Embutidos Ballesteros Nuestro sitio está a tu lado MG ya está en Zamora Tu nuevo concesionario MG Talleres Ramón Ramos Ya ha llegado a Zamora Y lo queremos celebrar presentando toda nuestra gama Tanto eléctrica, híbrida y gasolina Con unas ofertas irresistibles Y con 7 años de garantía en toda la gama Puedes venir a visitarnos a nuestras instalaciones en Zamora Carretera Villacastín Vigo Kilómetro 272 Y en Benavente en Avenida Federico Silva 54 El automóvil que necesitas Totalmente equipado Ahora está muy cerca de ti Carlin Offimarket La cadena líder en papelería Suministro de oficina a los mejores precios Material escolar, informática, copistería, plastificación y encuadernaciones Cartuchos de tinta y tóner originales y compatibles Servimos a domicilio Empresas y centros escolares Reserva ya tus libros de texto para el próximo curso Carlin Offimarket Apertura con amplio horario para tu comodidad Estamos en Cortinas de San Miguel 6 Soy Alonso Gómez Director general de queserías Laurus Para llevar un Laurus a su mesa Mi papá y mis primos alimentan las orejitas Mis tíos elaboran el queso Mis abuelos los supervisan en la cava junto a mí Porque aquí el que manda soy yo Laurus, quesería artesanal Si te gusta nuestra fiesta y eres cliente jovenín de Caja Rural Circuitos Taurinos y Caja Rural de Zamora te invitan a la gran corrida de toros de San Pedro el día 30 de junio Por tan solo 15 euros Coge el toro por los cuernos y pregunta en tu oficina de Caja Rural o en CajaRuralDigital.com La fecha límite es el 25 de junio Date prisa, solo hay 500 entradas en la promoción Caja Rural de Zamora, amantes de la fiesta como tú Hola, soy Lucía Gonzalo, ganadora de la semifinal del Bivestival de Zamora Y vengo a comentaros que el día 30 de junio Si, si lo habéis escuchado bien, el 30 a las 9 y media En la Plaza de la Constitución Estaré encima del escenario Campeche Interpretando no solo las canciones que tocaré en la final El 2 de septiembre en Valladolid Sino algunas más de todo mi repertorio Así que nada, apuntarlo ya de ya en la agenda Es dentro de nada, os espero Contra el calor, engánchate a nuestra vida Vive tu verano en Vive Radio Vive lo tuyo, vive tu radio Bueno, pues yo ya estoy acompañada en el estudio En este caso de Antonio Rodríguez Directivo de la Asociación Capitonis Durí Estamos acostumbrados a hablar con Luis Fernando García Y a mí, pues oye, pues también Antonio me gusta Hablar con el resto, buenos días Buenos días, encantado Gracias por venir Gracias a vosotros por invitarnos No hay fiesta en esta ciudad Que se precie si no está Capitonis Durí en la calle Eso sí o no Yo creo que ahora ya está totalmente consolidado La asociación ya cumple el año que viene 20 años 20 años Y a estas alturas yo creo que ya nadie se imagina Unas fiestas de San Pedro, unas fiestas de septiembre Sin nuestros gigantes Y para nosotros la verdad que es una alegría Que la gente se lo espere Y pregunto, ¿cuándo salís este año en San Pedro? Y que luego estén allá apoyando en la calle Que ya os preguntan, ¿no? Oye, ¿cuándo salís vosotros? Sí, sí, ¿cuándo toca este año en el desfile? ¿Cuándo coinciden? Porque siempre suelen salir el sábado o el domingo Como coinciden las fiestas Y la gente ya te pregunta Y la verdad que es una alegría Oye, Antonio, el año que viene 20 años de Capitonis No sé si tenéis en la cabeza hacer cositas Sí, el año que viene Que hablaremos de ellas Habrá, no está todavía muy perfilado Pero habrá un programa de actos a lo largo de todo el año Para celebrar el 20 aniversario de la asociación 2005-2025 Tú estás en la junta directiva No eres tan mayor ¿Cuántos años llevas tú en Capitonis? Casi desde los inicios Desde el inicio Sí, desde el 2005 cuando se fundó Me acuerdo cuando teníamos ahí los gigantes en un local En la calle Sancho IV Y ensayábamos ahí por los alrededores de San Antolín Y sí, desde el principio Luego hay una temporada que no pude Porque me fui fuera de Zamora a estudiar Y en cuanto vuelto he retomado ahí ¿Cuántas personas formáis en este momento Capitonis? Estamos ahora mismo en torno a los 180 socios Madre mía Y muchísimos niños Ayer la verdad que cuando Perdón, el domingo Cuando tuvimos el desfile por la tarde La gente nos decía Es que hay un montón de niños Y es que es una alegría Hay cantera, hay cantera aquí, ¿no? Muchos, muchos, muchos Estábamos alrededor de unos 20-30 niños en el desfile el domingo pasado ¿Declaración de interés municipal por parte del ayuntamiento? ¿Cuándo fue declarado esto? Pues no recuerdo ahora el año exacto Pero sé que, si no me equivoco Que fue durante uno de los mandatos de Rosa Valdeón Con Víctor López de la parte de Concejal Supongo que esto significa algo Porque claro, vosotros trabajáis por vuestro amor a Zamora Y a nuestra tradición, ¿no? Pero que se reconozca también está bien La verdad que nosotros siempre decimos Que nuestro interés es que allá donde esté el nombre de Capitonis Este Zamora Porque al fin y al cabo De lo que hablamos Y de lo que representamos por las calles Es nuestra historia El cerco Nuestros personajes de la Edad Media Y que el nombre de Zamora Este donde esté Capitonis Para nosotros es lo más grande que pueda haber ¿Qué significa el nombre de Ricardo Flecha En vuestra asociación, Antonio? La verdad que el otro día Lo comentábamos Tuvimos una reunión el otro día Todos los socios Para preparar las fiestas de San Pedro Y lo decíamos Que es un lujo Y un orgullo Poder tener para nosotros Dos de sus obras Además probablemente De lo poquito que él hizo En obra profana Por así decir Que no tenga que ver con la Semana Santa Sí Y así en ese estilo de gigantes y cabezudos No ha hecho que sepamos nada más Y la verdad que tener ahí Esos cabezudos El abuelo y la abuela Que sean de Ricardo Flecha Que además hemos descubierto el otro día Que estaban firmados Que no lo sabíamos No me digas Y cuando vinieron a retocarlos Siempre se rozan un poquito En los desfiles Y se chocan A veces unos con otros Y los vinieron a retocar Y por dentro Está la firma de Ricardo Flecha Así que la verdad que es un Son las primeras fiestas De San Pedro sin Ricardo Flecha No sé si Bueno Os vais a acordar del bastante Me imagino Sí La verdad que el otro día Cuando salieron ya Los dos cabezudos Fue muy emotivo Y creemos que cuando El próximo sábado Que subirán La cuesta de Valborraz Pues también También lo será Sí ¿Qué clase de ¿Cómo cuidáis A los gigantes? Como no sé Si durante el año Están guardados De una manera La verdad que los gigantes Están durante todo el año Prácticamente igual A como salen Porque están en exposición Permanente En nuestra sede Han pasado hasta ahora Y los años anteriores Más de mil alumnos De colegios Asociaciones Entonces la verdad Que todo el año Están prácticamente igual Con la misma ropa Con una sala de exposición Y cuando llegan las fiestas Y momentos que van a salir Pues sí que se llevan Las piezas así Pues que son más necesarios Los velos De Doña Urraca La capa de resgón Que es blanca Pues a lavar Para ponerlo todo a punto Para las fiestas Pero están prácticamente Todo el año Como los veis en la calle ¿Cuánto pesa? O sea ¿Tú te has metido debajo? No Yo llevo cabezudo Ayer iba a contar ¿Tú llevas cabezudo? Todavía tengo los hombros Eso no es para cualquiera Te digo Los gigantes están en torno a 40 30 el menos pesado Que es el pequeñito Que hicimos para que pudieran Entrenarse los niños Y 80 Que es el que más pesa Que es el rey sancho Y los cabezudos Pues en torno a unos 10 15 Y además los cabezudos Lo que tienen Es que vas todo el rato Porque los cargadores de gigantes Pesan más Pero van cambiando Pero el cabezudo Vas todo el rato el mismo Hasta cuando te lo quitas Un ratito Es que nada más Tela marinera Tela marinera ¿Cómo lo hacéis? ¿Cada año sale alguien De la asociación por sorteo? ¿Siempre salen los mismos? Tenemos ensayos Entonces eso es un poco el criterio Pues la gente que Este año los cabezudos Ensayan los viernes Y los gigantes los lunes Y además todo aquel que quiera Ir a los ensayos Y ver y probar ¿Y dónde ensayáis? Cuéntanos para ir En la antigua estación de autobuses En la antigua estación de autobuses Tenemos la sede nuestra Y un poco ese es el criterio La gente que va A los ensayos Pues son los primeros Luego que se ponen Los dos responsables El responsable de Gigantes Julio Y la responsable de Cabezudos Nieves Va haciendo las listas En base a los ensayos Cuéntame Porque ya habéis salido el domingo Vosotros ya abrís Las ferias y fiestas De San Pedro El primer fin de semana ¿Cómo ha ido? ¿Qué hicisteis? El domingo tuvimos El primer pasacalles Que la verdad que fue genial Hacía un tiempo muy bueno Además tampoco mucho calor Que el año pasado Fue horrible el calor Que pasábamos debajo De los gigantes y los cabezudos Esa es otra cosa Con mucho calor es peor Es horrible Claro, claro Pero el domingo Hice bastante bueno Había muchísima gente por la calle Era el primer fin de semana De fiestas La gente estaba con muchas ganas Hicimos pues lo que nosotros Llamamos el pasacalles clásico Que es salir de nuestra asociación Salimos por la plaza Alemania Alfonso IX Santa Clara hasta la plaza mayor En la iglesia de San Juan Hacemos un descanso De unos 15-20 minutos Quedaron allí expuestos Todas las figuras Delante de la portada románica De San Juan Para que la gente hiciera fotos Pudiera verlos Y luego regresamos También por Santa Clara Por la calle Pelayo El trocito de sede de Santo Orcuato Por donde el colegio De la Milagrosa y la iglesia A salir otra vez A la calle Ronda de Santo Orcuato Y a nuestra sede Hoy es martes ¿Cuándo podemos volver a veros En las fiestas? Volvéis a salir El sábado El sábado El día de San Pedro Además va a ser especial Por dos motivos En primer lugar Porque vienen nuestros amigos Hermanos ya Amigos del gigante Mont Blanc Que es la tercera vez Que visitan nuestra ciudad Esto es muy chulo Ahora nos cuentas En qué consiste Y además porque vamos a tener Una cosa especial Que es lo que nosotros Hemos llamado la subidaza Que es la subida Balborraza Y jugando con un poco Con la parte de Zamora Y con una subida Muy pronunciada Esa de subidaza ¿Quién sube? ¿Quién sube los gigantes Por Balborraz? Madre mía Ahí nos meteremos A ver qué tal Cuéntanos cómo es Lo del hermanamiento Porfa La verdad que con los amigos Del gigante Mont Blanc Ya llevamos Tres años Que ellos han venido Y nosotros hemos ido a Mont Blanc Vosotros también habéis sido 2011 fue la primera vez Que ellos vinieron Por primera vez Luego nosotros Les devolvimos la visita En el 2017 Volvieron con todo su grupo Gigantes Cabezudos Y esta vez en el 23 En el 24 Será la tercera Vinieron una vez más En el 2017 Pero ahí vinieron sin En el 2015 Perdón Pero ahí vinieron sin figuras Simplemente vinieron a un acto En el Teatro Ramos Carrión Porque era nuestro décimo aniversario 2005-2015 Y vinieron a acompañarnos Y a tener unas palabras Con nosotros Pero no vinieron con Con las figuras Esta vez será La cuarta vez en Zamora Pero la tercera vez Con los gigantes Y el cabezudo pequeñito Que tienen ellos Dinos hora y demás Para poder ir a veros Y qué es lo que van a hacer La verdad que ellos van a estar 29 y 30 Prácticamente Los dos días Con un montón de actividades El sábado 29 Ellos llegarán Pues llegarán de madrugada Y ya a las 11 de la mañana En nuestra sede Antigua Estación de Autobuses Quedará abierta una exposición De todos los gigantes Los suyos y los nuestros Que esta vez sí los traen Desde las 11 de la mañana Hasta las 8 de la tarde Ininterrumpido Todos los zamoranos Pueden pasar por nuestra sede Para visitar Nuestros gigantes y los suyos Que estarán expuestos Todo el día Luego por la mañana Habrá varias visitas institucionales Les recibirá David Gago El concejal En el ayuntamiento de Zamora Y luego tendrán Una ofrenda floral A la Virgen de la Concha Como patrona de la ciudad Las tres veces que han venido Lo hemos hecho Y para ellos también Ya es un gesto bonito Entonces a las 12 de la mañana En la iglesia de San Vicente Ambos grupos Realizaremos una ofrenda A la patrona A la Virgen de la Concha Y luego harán una visita Por el románico Acompañados del delegado De patrimonio de la diócesis De Miguel Ángel Hernández Que les harán una visita A varias iglesias del románico Ahí para un poco ya La parte de actos públicos Luego tenemos la comida con ellos Hay que comer un poco Y presentarles nuestra gastronomía Que ya la habrán probado Eso es Tendremos ahí Un arroz a la Zamorana Para disfrutar con ellos Y luego la tarde Queda un poquito más libre Para que ellos También nosotros descansen Y a las 8 Ya es los preparativos En nuestra sede Para salir a las 9 A las 9 saldremos En pasacalles Los dos grupos Abrirán el desfile ellos Con sus tres gigantes Y luego Capitón Isduri Con nuestros siete Y los Cabezudos Y haremos un recorrido similar Variando un poquito Para poder llegar A la calle de Valborraz Saldremos igualmente Desde nuestra sede Para acoger la calle De Ronda de Santorcuato La calle de Santa Clara Y a la altura De la plaza de la Constitución Nos desviaremos Hacia el seminario Para bajar la cuesta del Piñedo Llegar ahí a la plaza De San Julián del Mercado Si no me equivoco se llama Y subir por Valborraz Vale La idea es Llegar a Valborraz de noche Las otras veces Lo hemos hecho de día Ya es la tercera vez Que subimos a Valborraz Y ha sido de día Esta edición Queremos que sea de noche Porque habrá focos Habrá música Bueno pues se va aguantando Un poco hasta que anochezca Que por ahí andaréis Queremos llegar en torno A las diez y media Valborraz Invitamos a todos los zamorranos Y zamorranas Que estén en la cuesta Bueno nos pueden ver En cualquier punto del desfile Hombre pero en la cuesta Pero en la cuesta Queremos que si hay el punto Repartiremos banderines A todos los que pasen por allí Para que animen la subida Porque la verdad que es Es dura Entonces para que animen Aplaudan Y estén ahí Apoyándonos en la subidaza La subidaza Oye hay mucha tradición De gigantes en toda España ¿No? Y la prueba Es estos amics Que vienen a vernos ¿No? Pero no sé si Hay muchas ciudades de España Que tienen esta tradición La verdad que sí Hay muchísima Ahora estábamos Te comentaba fuera de micros Que tenemos ahí previsto En septiembre El encuentro internacional Segundo encuentro internacional Yo presenté uno Que me llamó Luis Fer Desde el balcón del ayuntamiento Ahora yo que sé Pues se recuperó Diez o doce años Se recuperó el año pasado Porque se había perdido Con los dos colectivos La asociación Tradimupo Y la asociación Capitón Isduri Como coordinadores del encuentro Organizado por el ayuntamiento de Zamora Sí Y este año pues bueno Estamos ya ahí Y por eso te decía Que cuando estamos ahora En la fase esa de invitar a grupos Te sorprendes De la cantidad Incluso a veces Cuando ya Habíamos invitado a unos cuantos Gente que te pone en contacto Es que yo soy de Arevalos Es que yo soy de Aguilar de Campó Es que yo soy de no sé qué puedo decir Pues todos son bien recibidos Eso es Oye Son muy diferentes Sus gigantes Por ejemplo Los que traen en este caso Ves muchas diferencias Sí, sí Hay muchas diferencias Sobre todo este año Que es lo más curioso probablemente Que van a venir Unos de Soria Que están ya confirmados Su presencia aquí en Zamora Y son Son como tipo cómic Son unos gigantes Así como si fueran viñetas Muy característicos Sí, sí En cada Luego también es verdad Que muchos pueblos y ciudades Tienen gigantes Por así decir En serio De catálogo Estos que te los encuentras En muchos sitios Porque son De talleres Que los hacen iguales Para todos los lados Entonces pues hay muchos Que se repiten Y estaban con distinta ropa Pero en muchos sitios Los mismos Pero hay algunos Muy peculiares Y muy característicos ¿Qué dicen ellos De los nuestros? La verdad que ¿El negro? ¿De qué dicen? Les sorprenden Para empezar Les sorprende Que haya como dos colectivos Y dicen Perdón, ciudad tan pequeña La verdad que sí Los gigantes tradicionales Y luego los de Capitones De Uri y el Cerco Y los ven Dicen Es que De los dos hablan Es que son Primero Los de Los de Tradimupor Por su antigüedad Por su antigüedad Que desfilan desde siempre En el corpus Y luego les llama la atención Pues sobre todo También el tema Del vestuario Los ropajes Que son con telas Muy ricas Nobles Y a veces Pues eso no se ve En muchos sitios Es caro ¿no? Hacer un gigante Antonio Sí que es caro ¿Podríamos hablar De más o menos? Pues la verdad que Los dos primeros Que fueron los que Vinieron de talleres Valencianos Que los hicieron Maestros falleros Yo creo que Rondaron los 6.000 euros Lo que es La hechura del gigante Y luego El vestuario Y demás Es un poco Nuestro tesoro Que vosotros Conserváis La verdad que El resto Fue del artesano Jaime Domínguez Y bueno pues Algunos nos los ha donado Otros pues siempre Nos ha hecho Un precio especial Pero sí Es caro Es una cosa cara Aparte de En este desfile Que queda el sábado Os vamos a ver En algún sitio En verano Antes de septiembre Bueno lo que se me olvidaba También Aunque Hablado de lo del 29 Pero el 30 Estarán ellos solos Los de Montblanc Ellos solos Por la mañana Ah vale El domingo El domingo A las 12 de la mañana Van a hacer un pasacalles Ellos solos Acompañar el estandarte De Capitón y Durri Con ellos Pero van a hacer un pasacalles Ellos solos Para que se luzcan También por las calles De Zamora Muy bien Te decía que aparte de septiembre En ese encuentro Del que ya hablaremos seguro aquí No sé si en verano Tenéis algo cerrado ya Tenemos ahí Algún pueblo en agosto El encuentro que siempre vamos De Camarzana De Tera Luego estamos ahí Intentando cerrar Alguna actuación más Con la diputación Que nos va Que nos va Pues a mandar una lista Para ir a varios pueblos Y demás en el verano Y luego septiembre La verdad que lo tenemos Bastante lleno Porque tenemos Ahí muy probablemente Alguna actuación también En la Feria Fromago El mercado medieval Que también estaremos actuando Y luego pues en el En el encuentro Que será el 29 de septiembre Hablaremos de eso Más adelante Durante el año Que no sean fiestas Que no sea San Pedro No sé si tenéis actividades Y los socios Se involucran en ellas La verdad que sí La asociación está muy activa Durante todo el año Porque como te decía Lo del tema de los ensayos Por ejemplo Ahora se para Porque ya el verano Es para las actuaciones Pero todo el invierno Es para ensayar Entonces todo el invierno Desde ya prácticamente Septiembre de octubre Que terminamos la temporada Noviembre Hasta junio otra vez Pues una vez a la semana Cada colectivo Músicos gigantes Y cabezudos Son los ensayos Y luego hay todo Todo el año En navidad Tenemos también Cosas Estamos ahí ¿Se puede ser socio De Capitonice? Así como cualquiera Cuéntanos cómo Por supuesto Simplemente tiene que pasar Por nuestra sede Cualquiera de estos días Que tenemos los ensayos O las actuaciones O por la librería O por la librería Milhojas Que está allí Luisfer Y muy amablemente Le entrega la ficha Luisfer amable Es muy amable Eso es la verdad Y si no creo que también En la página web Está En la página web De nuestra asociación Capitones Duri Está la ficha La pueden descargar Y hacernosla llegar Por correo Y sin problema Encantados de que Cada vez seamos más En la asociación Y ya sois unos cuantos Con esa importancia De mantener viva La tradición De nuestra ciudad No sé si tenéis Actividades educativas Talleres dirigidos a niños Hacéis algo de eso En la exposición permanente Cada vez más Colegios Asociaciones Hemos recibido Más de mil escolares Y bueno Cada vez que van Pues dos personas Que hacen la parte Más de guía Y otros dos Que están con el tema De los gigantes Cuando van Lo que se les explica Al fin y al cabo Es el cerco Ellos a través de los gigantes Conocen la asociación Y ven las figuras Y ven como se carga Y pueden ponerse un cabezudo O llevar a un gigante Si son más mayores Pero al fin y al cabo Lo que le estamos hablando Es el cerco de Zamora A mí hay una cosa Que me enfada mucho Los niños de ahora Saben más del cerco Que los niños de antes Cada vez a nosotros Nos alegra más Porque cuando vienen Nos dicen que los colegios Se lo explican Claro Pero antes no En mi generación No nos explicaron El cerco de Zamora Y eso es nuestro Nosotros veíamos Esa carencia De hecho Cuando empezamos Nadie conocía Bueno es que La historia del cerco Es un poco farragosa Es que es una cosa tal cual Pero no la conocían Pero no la conocían Y ahora ya vienen Y aunque ahí siempre Porque como es lo que te digo Como es una historia Tan compleja Y tan llena de Sí, da igual Pero ya la conocen Estudiábamos en el colegio Historia que no te vale Para nada en la vida Y fíjate de esto Mi sobrino que tiene 10 Sabe más del cerco que yo Sí, sí Totalmente Oye el futuro De las tradiciones El futuro de los gigantes Y cabezudos Está ahí Y esto no va a acabar Queremos que así sea La verdad que nosotros También tenemos ahí Todavía no se puede decir Lugares porque están Sin cerrar Pero bueno Hace dos años Hemos estado en Barcelona El año pasado Estamos en Madrid Con los gigantes Y tenemos ahí varias Varias También a raíz del encuentro Cuando vienen ellos Te piden que luego También tú devuelvas la visita Entonces también A raíz del encuentro Tenemos varias ya propuestas Incluso alguna Fuera de la península También Que nos están pidiendo ir ¿A ti qué te motivó Personalmente A formar parte de Capitonis Desde hace tantos años Que eras también niño Yo la verdad que venía Yo la verdad que venía Del ámbito de teatro Que es del que veníamos Muchos de los que formamos Capitonis Duri Que surge a raíz De las rutas de medievalia Para acompañar esas rutas Cuando se hacía Bonito eso también Y a raíz de ahí Pues yo estaba En un grupo de teatro Y luego pues a raíz de ahí Pues nos gustaba el teatro Nos gustaba la medieval Nos gustaban los gigantes Y cabezudos Y haciendo un poco Esa mezcla Un poco ahí ese cóctel Pues surge Capitonis Duri Y bueno pues Todo el tema de la historia A mí me encanta Y del amor a lo nuestro Que al final es Al final es que hago Yo creo que todos los que Todos los que estamos En Capitonis Duri Llevamos ahí a Zamora En el corazón Donde vamos Es que el presidente Es muy Zamorano ¿Me entiendes? Es un Zamorano Como la copa a un pino Nos la he ido metiendo a todos Es que además Todos estamos luego En muchas cosas Porque todos nos estamos Luego nos gusta la Semana Santa Nos gusta el folclore Nos gusta Es cierto, es cierto Yo bueno para acabar Dentro de las asociaciones Yo siempre hablo En este programa Y le doy importancia En la que tiene Al voluntariado En Capitonis Supongo que también Tiene cierta importancia La gente que se ayuda De manera altruista Totalmente Si no fuera por eso Desde las personas Que te decía antes Que llegan las salidas Y alguien se ofrece Mira pues yo me llevo Para casa Y lavo lo que haya Que se haya estropeado Haya que preparar Para el desfile La gente que va Como el otro día A preparar para la cena Antes de que se haya Y aquí ir a montar La gente que va Voluntariamente Pues a la semana A lo mejor dos o tres veces Con las visitas Cuando se conciertan visitas Y hay que estar A la hora que te indican Con los colegios Y allí están O bueno Y luego pues evidentemente Los que llevan los gigantes Y los cabezudos Todo es voluntario Y la verdad Que es un esfuerzo Que hacen tremendo Bueno pues Antonio Rodríguez Junta directiva Capitoni Es uno de los directivos De la asociación Que el año que viene Cumple 20 años En 2025 Vamos a hablar mucho Entonces el año que viene También De ese encuentro De septiembre Y gracias por venir En esta mañana Que disfrutéis muchísimo De las fiestas De estos días que nos quedan El sábado Os volvemos a ver en la calle Y gracias por venir Muchísimas gracias a ti Y que bueno Que también todos los tamboranos Y tamboranas Disfruten de las fiestas Y nos vemos en las calles Venga Por las veces que no me escuché Por las veces que me hice de menos Por las veces que no me cuidé Por las veces que pensé Que no iba a sucederme Por las veces que no me atreví Por las tardes que no tuve fuerzas Por todos los gritos que pegué Por lo mal que me traté Por lo mal que me hablé A veces puedes Te juro que puedes Encontraste fuerzas Donde no quedaba nada Puedes Te juro que puedes Sabes te han pasado tantas cosas Hasta que has llegado aquí Yo sé que no ha sido fácil Pero ahora eres feliz Saca pecho y mira al frente Sé que estás en plena curva Te prometo que el camino Al final se allana Y aunque ahora te parezca Casi un imposible Aquí siempre sale el sol Y lo encontraste sola Y es que estás solo En peldaño De borrar la herida Te prometo que tu sueño Lo está hecho a tu medida Por todas las veces que dudé Por las tardes que he perdido el tiempo Por las veces que no me gusté Por las veces que escuché Más al resto que a mi cuerpo Puedes Te juro que puedes Encontraste fuerzas Donde no quedaba nada Puedes Te juro que puedes Sabes te han pasado tantas cosas Hasta que has llegado aquí Yo sé que no ha sido fácil Pero ahora eres feliz Saca pecho y mira al frente Sé que estás en plena curva Te prometo que el camino Al final se allana Y aunque ahora te parezca Casi un imposible Aquí siempre sale el sol Y lo encontraste sola Y es que estás solo En peldaño De borrar la herida Te prometo que tu sueño Está hecho a tu medida Por las veces que fallé Y no me pude reponer Por las veces que el disparo Atravesó el alma también Por las veces que me odio Qué bonita Por las veces es Lo nuevo de Conchita Qué bonito todo lo que hace ella Tiene mucha sensibilidad Quedan siete minutos Para llegar a las nueve Y ahí queda esa entrevista Gracias Antonio Rodríguez Por venir a visitarnos Directivo de la asociación Capitón y Esturi Pues punto fundamental De nuestras fiestas siempre Sea cual sean La concha San Pedro Da igual Los gigantes y los cabezudos Recorren las calles De nuestra ciudad Estamos en fiestas La letra de este temazo Es de Pablo López No podía ser de otro La voz La de Malú Ángel Caído Buenos días Que no me lo merezco Lo supe desde siempre Que fue sin darte cuenta No es fácil de creer Que nunca encontrarás Otra persona como yo Y todas esas cosas que se dicen Cuando no es la muerte Cuando no hay valor Cuando no hay valor Todo lo que termina Empieza en otra parte Tal vez hoy nazca un ángel Por el que ayer Eres el ángel Lo has tirado de tu cama No te castigues No te culpes No hay rencor Que solo soy un ángel Más caído Amor Son ángeles caídos Que mueren por la boca Cualquier muñeca rota Perdida en algún par Y tienen tanto amor Que regalarte tantos sueños Que robarte olvidando Lo que fueron una vez Que sin pensar No voy a partir de las alas Voy a pisar el suelo Levantar por este mundo Sin color Se muere el ángel Lo has tirado de tu cama No te castigues No te culpes No hay rencor Que solo soy un ángel Más caído Amor Que solo soy un ángel Lo has tirado de tu cama No te castigues No te culpes No hay rencor Que solo soy un ángel Más caído Amor Que solo soy un ángel Más caído Amor Estás escuchando Vive Radio No me canso De la etapa en solitario De Ana Torroja Nos lleva en tres minutos A las nueve A la vuelta Más información Más música Y muchas más cosas Aquí en Vive la Mañana Ponerme a cien O darme una tregua En el lavabo No tengo dinero Para el tren Con destino Tus brazos Necesito aire En el pulmón Del cielo De tus labios La ventana Ha cedido al sol Que me aporta calor Y algo de pena No queda nada De alcohol Quien fuese Cristo En la última cena No sé si mandarte Una posta Tatuada de ilusiones O imaginarme Un carnaval Con aires De tu nombre Mi corazón Badea popa No sé dónde Está mi ropa La habré perdido Punto al miedo No me canso De quitarme El sombrero Cuando llueve Por mojarme Las canciones Y no me daré cuenta En esta puta vida Que lo que yo quiero Es llenarte Tus rincones No me canso No me canso Las canciones Siempre tienen sed Y son sobre tu espalda Enredadera Todo lo que quiero ver Son las aguas Que inundan Tus maneras Y todas las lágrimas Son sal Del mar De tus secretos Y todas Y todas Las páginas Están Heridas De tus besos Y mi corazón Badea popa No sé dónde Está mi ropa La habré perdido Junto al miedo No me canso De quitarme El sombrero Cuando llueve Por mojarme Las canciones Vivo